Enhorabuena a todos por estar esta mañana aquí con nosotros y aquí quedamos. Pues hoy estamos aquí en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Europa de Leganés, en este caso en las pistas de atletismo, celebrando la 19 edición de las 6 horas en pista por relevo Ciudad de Leganés. Y bueno, pues en una mañana espléndida para las prácticas del atletismo, en la cual están participando 12 equipos, 12 equipos de la Comunidad de Madrid, y cada equipo 12 atletas, y cada atleta da media hora a la pista, media hora dando vueltas a la pista. El equipo que más vueltas sume es el equipo vencedor. Digamos que, bueno, pues la verdad es que hace un buen día, y los equipos están muy animados y esperemos que todo transcurra con normalidad durante las 6 horas que estaremos aquí dando vueltas a estas pistas de atletismo. Pues las personas que participan este año es como todo, como las 19 ediciones anteriores, son 144 más 12 jueces, 166 personas, porque todos los equipos que participan es por invitación, y cada equipo tiene que ser 12 atletas, no pueden ser más. Por lo tanto, 166 personas son las que están participando. Desde el Club de Atletismo Zarzaquemada, siempre invitamos a todos los vecinos y vecinas y ciudadanos de Leganés que nuestro club está abierto en las instalaciones, en las pistas de atletismo, de lunes a jueves, para que todo aquel niño o niña o personas mayores que les guste el deporte del atletismo, nos venga a visitar y pueda venir a entrenar con nosotros. Animar a todos los ciudadanos de que el atletismo es un deporte sano, saludable, y animaros a que vengan aquí a hacer atletismo con nosotros.